Después de tantos años de esfuerzo y sacrificios estudiando, ha llegado el momento de recibir recompensa por todos tus esfuerzos, o sea, tu primer trabajo. Con el cobro de tu primer sueldo, comenzarás una nueva etapa de independencia económica, nuevas responsabilidades y nuevos retos. Bienvenido al mundo real. La primera realidad de esta nueva etapa es que tendrás ingresos propios, pero también tendrás nuevas obligaciones profesionales y personales, y por lo tanto nuevas necesidades económicas. Si empiezas ahora con un exceso de deudas, será muy difícil alcanzar algún día una verdadera independencia. Es muy conveniente que comiences con el pie derecho todas tus finanzas. No hace falta ser un experto para que logres el éxito financiero. Y para que no se te haga tan difícil lograrlo, te ofrecemos los siguientes consejos. Gastar menos de lo que ganas. Ten mucho cuidado con el endeudamiento. Paga en cuanto puedas todas tus deudas que tengan un interés más alto. Comienza a ahorrar en cuanto hayas pagado tus deudas. Prepara tu presupuesto. Trata de seguirlo lo más que puedas y así te crearás el hábito. El presupuesto personal es una herramienta imprescindible para tomar el control de tu situación económica desde el inicio. Se trata de que conozcas todas tus entradas y salidas mensuales de dinero y elaborar un plan de gastos para poder llegar a fin de mes con ganancias. Recuerda, un presupuesto no significa que te vas a privar de todos los placeres de la vida. No varía la cantidad de dinero que tienes disponible. Simplemente te permitirá saber cuánto tienes y en qué gastas. Si conoces y controlas tus ingresos y gastos, podrás sacar el mayor rendimiento de tu salario, fijarte tus objetivos financieros a corto y largo plazo y establecer un plan de ahorro para hacerlos realidad. ¡Gracias!